¡Tuy! ¡Revise el capacitador térmico rápido! Finn, ten cuidado con eso, son explosivos. ¿Ahora me lo dices? Sabes, no importa cuántas veces peleamos. Siempre odié ver cuando te ibas. Por eso lo hacía. Así pensabas en mí. Sí pensaba en mí. No fue tan malo, ¿sí? ¿Hubo cosas... buenas? Muy buenas. Hay cosas que jamás van a cambiar. Cierto. Aún me vuelves loca. Si ves a nuestro hijo... Para yo, casa.